suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema por excelencia del barcelona que es el fichaje de osmán dembélé por el parís saint germain pues bien hace un par de horas se confirma el súper contratazo que va a tener dembélé con el parís saint germain de verdad es que yo me estoy flipando lo listo que es osmán se ha engañado a todos han engañado primero a xavi y luego la puerta luego la directiva del barça luego los aficionados del barça que le hemos perdonado tantos años sin ser ejemplar del equipo y lesionándose cada dos por tres por causa de la mala vida que llevaba ha conseguido engañar a todos y nos ha hecho creer que va a sacrificarse y ya ha cambiado para ser el mejor dembélé de todos los tiempos y resulta que fue que fue una farsa que fue una farsa por su parte una película es que de hecho ha dicho a xavi en la gira antes del partido contra el real madrid que su gran deseo es ganar la champions league con el barcelona mientras que llamaba al calaifi para acordar con el contrato que te voy a mencionar ahora mismo viene y dice a xavi yo estoy contigo a muerte y quiero ganar la champions league con el barça o sea es es flipante lo de este tío vamos al lío pues bien desvelado el super contrato de usman dembélé con el psg el francés cobraría atención 20 millones netos por temporada para los próximos cinco años el extremo francés ha llegado a un acuerdo con el paris saint germain en la en relación a su contrato tal y como ha desvelado una de las fuentes paresinas más importantes de francia y más cercanas al parís saint germain el mosquito recibirá 20 millones de euros netos por temporada durante cinco años una cifra gigantesca para un jugador que no ha demostrado tener ese valor con la elástica azulgrana de esta manera todo apunta a que dembélé terminará abandonando el fútbol club barcelona para vestirse con los colores del psg de hecho el extremo francés de 26 en de 26 años no jugará ante el milán en el próximo compromiso que tiene el barça en la gira de eeuu en las vegas mañana a las 5 hora peninsular según ese medio pues el precio del traspaso del mosquito sigue siendo pura incógnita aunque lo que queda claro es que el barça acabará recibiendo más dinero de lo que se prevía en un primer momento haber subido la cláusula del jugador de 50 millones menos mal a 100 millones de euros a partir de hoy 1 de agosto además el mismo dedio francés apunta que el cuadro dirigido por xavi podría haber llegado a pedir un súper trueque por osman dembélé y eso es el tema que vamos a tratar más adelante en este vídeo referente a la actualidad del barcelona pues hay una buena noticia y es la siguiente el extremo marroquí abde se va a quedar al 100% en nuestro querido barcelona su venta estaba prácticamente hecha al betis de hecho ya tenía con el club andaluz todo pactado salario años etcétera pero xavi finalmente frenó esa venta de abde al betis obviamente la razón es la salida de dembélé pero hay otras razones el chaval está trabajando muy bien está dejando la piel en los entrenamientos y está sorprendiendo muchísimo a xavi en lo que ha avanzado este jugador o sea este abde de ahora no tiene nada que ver con el abde que estaba en el barcelona antes es más xavi lo ve mucho mejor que el abde del año pasado de los asuna yo ya lo dije en varias ocasiones a mí me parece una pedazo de noticia la verdad es que dar una oportunidad a abde que ha demostrado en poco tiempo que puede ser un gran jugador y además cobrando una ficha bastante bastante baja la verdad es que es una decisión acertada no lo siguiente por el club me parece una noticia fantástica dar una oportunidad de abde y yo estoy seguro que la va a romper esta temporada en nuestro querido barça el otro tema de actualidad también del barça es farran torres todo está pactado también para que farran sea vendido o cedido en este mercado veraniego pero también la salida de usman dembélé ha obligado a xavi a cambiar de planes referente a ferrán torres no solamente la salida de dembélé sino también lo tenemos que reconocer su gran rendimiento en esta gira americana se lleva un promedio brutal de dos partidos ni tan siquiera ha sido titular dos goles mejor imposible y como sabemos lo que hace falta al club son los goles pues finalmente el barça y xavi han decidido dar otra oportunidad a ferrán torres que ha retirado en varias ocasiones que lo que quiere es seguir en el barcelona al menos el chaval demuestra que quiere el escudo y dice que lo va a intentar que va a intentar ser mejor jugador que la temporada pasada yo sinceramente viendo como está jugando en la gira y viendo la actitud de jugadores como dembélé que hemos vamos que lo hemos dejado todo por él y la forma que nos pagó ese sacrificio que hemos hecho por él yo viendo eso sinceramente también estoy de acuerdo en que ferrán siga al menos otra temporada más esperamos al tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parecina muy importante y cercana al parís saint germain acaba de informar que el psg ha dado sí a la propuesta de ayer de nuestro querido barcelona como sabemos ayer barcelona ha pedido al psg la cesión de kilian mbappé por un año con opción de compra a cambio de osmán dembélé y dos jugadores más que vamos a revelar ahora mismo y el club parecino según esa fuente acaba de dar su ok total a esa propuesta del barcelona los jugadores que acaba de aceptar el psg como trueque para la cesión de kilian mbappé por el barça aparte de dembélé son los siguientes gabi y el brasileño rafinha es más la misma fuente asegura que el barcelona en estos momentos está negociando con la liga la nueva ficha de kilian mbappé para que juegue cedido la próxima temporada en nuestro querido barcelona con opción de compra incluido yo en esta ocasión no voy a dar mi opinión referente a esta operación y prefiero leer las vuestras aquí abajo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos